Con la finalidad de promover una cultura transparente, efectiva en rendición de cuentas y ofrecer a los participantes los conocimientos necesarios para entender sus puestos y garantizar que cumplan con los conocimientos adecuados, El Instituto Nacional de Administración Pública asegura que el organismo ejecutivo necesita de manera inmediata el Sistema Nacional de Formación y Capacitación para Servicios Públicos, con el objetivo de fomentar la modernización y simplificación de procesos. Al relanzar el Sistema Nacional de Formación y Capacitación que fue cerrado hace algunos años, pero que por ley nosotros tenemos que mantener, nosotros estamos apuntando en el marco de la modernización del organismo ejecutivo a tener, a sentar las bases y hacer los programas y proyectos necesarios para que los empleados públicos pertenecientes al organismo ejecutivo tengan las capacidades para prestar los servicios para los cuales han sido contratados. La formación para funcionarios públicos podría implementarse en todas las dependencias del ejecutivo a partir de 2025, según la información del INAP, se encuentran en la fase de consejo, escuchando al menos a 32 instituciones en las cuales elaboran un número de empleados, los horarios, el costo que podría reflejar y la metodología a implementar. Normalmente los retos, si los podemos resumir, es uno empezar a tener un plan de capacitación y formación con base en una planificación y en necesidades que efectivamente sirvan para que los servidores públicos puedan formarse de una manera en la que puedan responder a las necesidades que tiene la población. En ese sentido, por ejemplo, hoy que estamos viviendo en 2024, el uso de la tecnología, la utilización de la inteligencia artificial en los procesos de formación de los servidores públicos, es parte de esos desafíos que como país tenemos y particularmente el Instituto Nacional de Administración Pública, hoy relanzando de nuevo el Sinafor, pues creo que es una muy buena iniciativa para ese fin. La medida obedece a que este sistema, regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del INAP, Decreto 25-80, no ha estado en funcionamiento desde el año 2021. Muy bien, el Instituto Nacional de Administración Pública del INAP informó que a partir del 2025 relanzarán el Sistema Nacional de Formación y Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos. El objetivo es que todos los trabajadores del organismo ejecutivo sean capaces de prestar un servicio adecuado a la población en las áreas que fueron contratados. Sin duda, se necesita una capacitación de los servidores públicos desde los que toman decisiones, como los ministros, por ejemplo, hasta los trabajadores administrativos de todos los niveles. Es necesario una capacitación adecuada para que trabajen en el ejecutivo de una forma oportuna y que también se van actualizando esos conocimientos. Así que hoy les hemos dado a conocer sobre esta formación a funcionarios y empleados públicos. Creo que el tema de la formación es algo que constantemente se debería realizar y especialmente en el Estado sabemos que hay temas que tienen que irse actualizando, modernizando también. Entonces, va a ser importante que quienes están trabajando para el Estado puedan ir cada vez formándose más en diversas áreas. Y bueno, este es uno de los puntos positivos de este tema que hoy se ha lanzado por parte del INAP. Sí, creo que al igual que tú, pienso de la misma manera, toda vez sea para que un trabajador de la administración pública mejore si se le pone frente a él o a ella un abanico de oportunidades para conocer más los procesos dentro del organismo ejecutivo, indistintamente si está en un ministerio, en una secretaría presidencial, si está en una entidad descentralizada, autónoma. Bueno, la idea es que todo lo que el INAP impulsa es para obviamente adquirir más conocimientos en función, sobre todo de los ámbitos a los que tanto el trabajador público como el funcionario, pues, este, destinando sus conocimientos, su tiempo, etcétera. Creo que se ha dado desde hace mucho tiempo los mecanismos para que todas las personas que hoy pertenecen al organismo ejecutivo puedan tener ese bagaje de conocimientos nuevos a través del INAP y que, pues, naturalmente, haciendo ese apartadito de su presupuesto, puedan llegar y naturalmente invertir en estas opciones que realmente les genera no sólo conocimiento nuevo, sino esa especialización en el tema de la administración pública. De ahí de bien el nombre, obviamente, de la institución. Entonces, el INAP realmente pone de manifiesto el servicio a quienes están trabajando para brindar un servicio a la población. Y, naturalmente, la idea es que los conocimientos técnicos, las habilidades blandas que son tan importantes, puedan tener, de alguna forma, ese refresh de todo lo que están haciendo en el día a día y que, por supuesto, la consulta de los textos académicos puedan reforzar sus conocimientos para que a la hora de ponerlos en práctica satisfagan al 100% las necesidades de una población que lo que necesita es tener no sólo personal técnico con alta preparación, sino que personal que toma decisiones, los tomadores de decisiones, realmente empapados de toda la administración pública que tienen a su cargo. Recordemos que un ministro, un secretario presidencial, un gerente, puede ser un director general, indistintamente cual sea jerárquicamente el puesto más alto de la institución que se esté poniendo como ejemplo, tiene que conocer desde el puesto más bajo que tiene la institución que representa hasta, por supuesto, lo que él o ella hagan. No sólo en función de lo técnico que trabaje la institución, sino que qué relación tiene, por supuesto, con el tema de la aplicación de la norma jurídica. No hay un solo ámbito de la administración pública que no tenga que ver con la aplicación del derecho como ciencia. Así que tienen que, ya sea arquitectos, ingenieros, médicos, cualquier posición, cualquier título que pueda tener el funcionario, debe estar empapado o empapada de cuáles son los espacios legales para no incurrir en ningún tipo de errores y que después puedan tener algún tipo de hallazgo, sobre todo con la Contraloría General de Cuentas. Así es, y aparte de esto, bueno, estos temas tienen que verse como una inversión, tanto para la persona como para la institución, porque a veces se da también que en los espacios, bueno, ciertas áreas se dice, ah, bueno, es que no, porque tiene usted muchas cosas a cargo, entonces mejor no, y se le quita la oportunidad a la persona, o puede pasar por parte de la persona y decir, ay, no, tengo que ir a estudiar y las tareas y esto, no, mejor no. Entonces, tanto por parte de la institución como por parte de los trabajadores y funcionarios, tiene que verse eso como una inversión y que lo deben hacer constantemente, ¿no?, porque aumenta sus conocimientos y le permite desarrollarse de una mejor manera. Y fíjate que algo muy interesante es la diversidad de opciones en materia de especialización que tiene el INAP, para que, pues desde el puesto jerárquico mediano hasta el más alto puedan realmente tener su espacio para conocer técnicamente cuáles son los mecanismos de mejora, desde la aplicación de lo que su trabajo necesita en el día a día, hasta realmente llegar incluso a niveles muy altos de preparación académica, varios doctorandos que incluso han cerrado allí esa especialización en materia de la administración pública que, como tú bien dices, se convierte en un activo muy importante para el gobierno. Ahora, ¿qué sucede? La realidad de las cosas es que cuando estás en la administración pública, es muy complicado pensar que una buena porción del personal que se especializa, sobre todo a nivel del INAP, pueda tener garantizada su carrera en administración pública, porque te puedes especializar, sacar obviamente la maestría, el doctorado, en lo que vaya el INAP a presentar, o un diplomado, el problema es que se da el cambio cada cuatro años de autoridades gubernamentales, y lo que normalmente sucede es que cambian a una gran cantidad de los cuadros que ya están trabajando desde hace bastante tiempo, conocen el sistema. No digo que no sea algo positivo, todo tiene positivo, todo cambio es positivo, lo que cuesta es adaptarnos, pero hay gente que realmente tiene muchos años, que son los que mueven muchas veces el esquema de ese mecanismo del ministerio, de la secretaría, de la entidad, sea cual sea, y puede llegar una autoridad y decir, bueno, vamos todos para afuera y voy a meter gente nueva. Y eso a veces cuesta, ¿verdad?, que empiecen a verse resultados, porque todos los cuadros técnicos que manejaban el motorcito que caracterizaba los productos entregables de esa institución, pues naturalmente ya no es lo mismo, porque ya no está la gente que conocía los procedimientos internos. Así es, entonces este anuncio, pues también es importante poderlo compartir acá y tratarlo, porque sabemos entonces lo necesario que es también que se pueda realizar capacitaciones, y sobre todo lo que buscamos y lo que esperamos como ciudadanos también, es que cada vez la administración pública, las entidades públicas, presten un mejor servicio que puedan tener a las mejores personas también en los diferentes puestos, y que sea más eficiente. Y uno de los puntos muy importantes, Sandy, es que indistintamente si la persona está en el Ejecutivo, que pues obviamente en este caso es mucho la relación de los 14 ministerios, las 15 secretarías, pero cuando se está en la administración pública ejecutivo, cuando estás en el organismo legislativo, en el organismo judicial, realmente tu decisión de capacitarte todos los días, desde tu decisión propia, desde tu posibilidad, como tomando un libro de todos los temas técnicos, del trabajo que estás realizando, sabiendo que si estás en un área en donde se aplica esta norma jurídica, esta ley ordinaria, donde se aplica este reglamento, bueno, pues no te quedes solo con eso, conoce todavía mucho más, busca autores, busca diferentes títulos, ser autodidacta. Entonces, en esa actitud realmente autodidacta, tú vas incrementando tu acervo cultural, y claro, no es porque no vayas al INAP y te prepares, eso lo puedes hacer en cualquier espacio, pero sobre todo, el ir conociendo todos los días algo nuevo, que es lo que te convierte en una persona realmente exitosa. Marca la diferencia. Totalmente así. Y en este punto también hay que destacar también instituciones que tienen como prioridad también el tema de capacitación, tienen incluso escuelas y áreas de formación, entonces también, porque obviamente es un plus también para las propias instituciones. Así que con esto nosotros cerramos con ese anuncio, conoceremos un poco más acerca de estos programas que tendrá el INAP para la administración pública. Vamos a hacer una pausa, Fernando, regresamos con nuestro siguiente tema enseguida. Ya volvemos.